Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal? Acá estamos, nuevamente reunidos con todos ustedes. Vamos a brindarles a esta hora, toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del fútbol, el mejor espectáculo del mundo. Atención, mis amigos de Costa Deportes, no se vayan a mover de la sintonía porque le tenemos el emotivo discurso de Carlos Arturo Vaca en la ceremonia de A-Cold Food Pro, donde fue elegido como el mejor jugador de la temporada, un discurso que estuvo lleno de emociones y que sacó lágrimas. Realmente, pues, las palabras de Vaca fueron sencillamente emotivas en un momento importante de su carrera, donde es goleador del fútbol colombiano, donde es el estandarte 1A del equipo barranquillero, el Tiburón, el actual campeón del fútbol colombiano. Y además de eso, señoras y señores, le vamos a contar un detalle de Carlos Vaca antes del partido final de la Superliga. Lo que hizo Carlos Vaca demuestra su profesionalismo. Ojo, esto no lo hace, no lo hace cualquiera. Entonces, vamos a contarle todos los detalles y tendremos también la nómina ya oficial confirmada del equipo Tiburón para su partido contra Millonarios este día miércoles en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. La final de la Superliga que Junior afronta con la diferencia de un gol, afronta con los primeros 45 minutos en el bolsillo. Vamos a ver qué sucede en el segundo tiempo. Y bien, mis amigos de Costa Deportes, tu canal. Muy amables a todos por su sintonía. Muchas gracias. Recuerda dejar tu like. Recuerda que puedes activar la campana de notificaciones para que la plataforma de YouTube te avise cuando hay nuevos videos en este canal. Recuerda que queremos llegar a 171 mil suscriptores. Con su ayuda lo podemos conseguir. Así que vamos, anímate, suscríbete ya, dale click al botón de suscripción y de una estás enterado de todas las noticias del fútbol. Esta es la imagen de Carlos Arturo Baca en el momento que estaba entregando sus palabras a recibir el trofeo como el mejor deportista, el mejor goleador colombiano del año 2023. Gracias a su campaña en el equipo barranquillero en el Junior. Y recuerden también que Marco Pérez fue el goleador del año, ¿ah? Pero la gente de ACOL FUTPRO, para los aficionados que no saben, pues ACOL FUTPRO es la organización que aglutina a todos los futbolistas colombianos profesionales, tanto los que militan en Colombia como los que militan en el exterior, y defiende sus derechos. El tema de salario, el tema de trabajo y demás. Allí estuvo Carlos Baca y dejó un emotivo discurso que sacó lágrimas a varios de los asistentes presentes allí ese día en Bogotá. Vamos a escuchar a Carlitos Baca. Los compañeros de profesión, los profesionales, y es un orgullo para mí vivir este momento, por todo lo que ya dije, lo que viví, muchos llantos, muchos momentos duros donde solamente quería estar yo a solas, porque había hecho una bonita carrera y no quería que mi carrera terminara en Colombia así. Y no voy a parar, porque sé que ahí no va a terminar lo que he conseguido con Junior. Tengo mucho más sueño y voy a seguir luchando, aunque digan de la edad, aunque digan de muchas cosas, porque solo Dios sabe cuándo es el momento. Y también aprovechando por lo de la entrevista, ojalá y el fútbol colombiano también crezca afuera, no solo dentro del campo. Y reconozcan a todo el mundo, no solamente a los ídolos de sus equipos, sino que cuando McAllister vaya a Barranquilla, todo el mundo lo aplauda. Cuando vayan muchos colegas a otros estadios, también los aplaudan, porque eso va a ser el crecimiento del fútbol colombiano, porque como lo dijo nuestro mejor árbitro que tenemos, que es un orgullo, no es fácil que te reconozcan. Entonces nosotros mismos tenemos que cuidarnos como colombianos, porque solamente reconocemos las cosas negativas, y aquí en Colombia hay muchas cosas más positivas que negativas. Y nosotros los colombianos, y la gente de cada equipo, sí, que sean hinchas de sus equipos, pero que valoren el trabajo de cada una de estas personas, que día a día se levantan cada día por dar lo mejor en el trabajo. Algunos días saldrá bien, algunos días saldrá mejor, algún día no saldrá tan bien como todos queremos, pero eso hace parte del fútbol. Más en lo que se pierde en el fútbol que en lo que se gana. Entonces invitarlos que ojalá en todos los estadios reconociéramos el trabajo de todos, y brindemos ese respeto afuera y seamos un ejemplo. Dios los bendiga y sigamos disfrutando. Sí, señora, si hay que ahí estaba Carlos Arturo Vaca, realmente pues emotivo desde todo punto de vista, ese discurso diciendo verdades, diciendo cosas que le llegan al corazón a mucha gente, sobre todo en el tema de los pelados, la gente, los niños que muchas veces los padres no se dan cuenta, escuchan el mensaje de los jugadores y este tipo de comunicación le llega, le llega y le sirve a muchos niños. Así que el detalle que les iba a contar de Carlos Vaca, antes de entregarle la nómina de concentrados de Junior, le quiero decir que Carlos Vaca fue a la ceremonia de Acold Futbro. Eso fue el día lunes. Lunes regresó a Barranquilla para entrenar el día martes. Ojo con eso. Entrenó el día martes. Hizo fútbol con el equipo, el único entrenamiento serio antes del partido de la final de la Superliga contra Millonarios. Entrenó el lunes, regresó a Barranquilla en el último vuelo de la noche. Tipo 12-11 de la noche. Y luego entrenó al día siguiente y se fue para Bogotá nuevamente a recibir, ojo, a recibir o a estar en la conferencia de prensa de la Superliga, que fue este martes en horas de la noche. Es decir, él perfectamente se pudo haber quedado y tenía el compromiso de la conferencia de prensa de la Superliga, pero el hombre volvió, entrenó y otra vez se subió al avión, se montó al avión y estuvo en Bogotá. Esperando ya así el equipo que viaja hasta ahora a territorio de la capital de la República. Señoras y señores, esta es la nómina de convocados que ya oficialmente seleccionó el técnico Arturo Reyes. Vamos a entregar los nombres y vamos a analizar un poco cuál podría ser la nómina, porque aparentemente sería la misma que derrotó a Millonarios. Uno por cero en Barranquilla, pero podría haber cambios. Ya le vamos a contar cuáles. Santiago Mele y Jefferson Martínez, los dos arqueros que ya han tenido minutos. Uno en la Superliga, el otro en el fútbol colombiano, en el caso de Jefferson. Los defensas, Walmer Pacheco, Germain Peña, Gabriel Fuentes, Emanuel Oliveira y Edwin Herrera. No está incluido aquí Rafael Pérez, es decir, en el momento que seleccionó el equipo, Rafa Pérez no estaba habilitado para jugar. La zona media, Víctor Danilo Cantillo, John Vélez, Homer Martínez, Didier Moreno. Allá hay cuatro hombres de volante central y de interiores. Entonces, Vladimir Hernández, Jimmy Chara de Ibercaicedo, Luis Cariaco González, José Enamorado. Cariaco González, que es la novedad en relación al partido antemillonario, porque no estaba convocado por un tema de elección. Y arriba, Marco Pérez y Carlos Baca. Entró Cariaco a la convocatoria y salió Brian Castrillón, que se quedó en la capital del Atlántico, para también estar preparado para el partido del próximo fin de semana ante Boyacá Chico en la altura de Tunja. Bueno, esta es la nómina de Junior. ¿Qué novedades puede haber en relación a la titular? Porque la novedad de la convocatoria es Cariaco, ustedes lo vieron allí, que está ahí metido en esa convocatoria. ¿Qué novedades puede tener el equipo en la parte titular? Hombre, se está filtrando una nómina que incluye a tres volantes con poder de recuperación en la zona media, en vez de dos. Aquí en Barranquilla se tuvo a Víctor Cantillo y se tuvo a Didier Moreno. Pero ante la buena actuación de Omer Martínez en el partido ante el Bucaramanga, sobre todo en el segundo tiempo, y la buena actuación de Omer en el partido antemillonario en el periodo complementario, permitiría al técnico Arturo Reyes darle la confianza a Martínez para que fuera titular, pero no con un solo compañero. Si no con Víctor Cantillo, Junior plantearía una línea de tres allí en la zona media, retrasadito con Cantillo, Didier Moreno y Omer Martínez. Recuerden ustedes que Millonarios es muy fuerte por las bandas, al igual que Junior. Junior llevará a Enamorado por un costado. Pero hay que tener en cuenta que David Caicedo está convocado, pero aparentemente está golpeado. Decidieron llevarlo, ha entrenado con normalidad, pero lo llevan allí, está entre algodones David Caicedo. Vamos a ver qué sucede, podría ser el cambio con esos tres volantes, Enamorado, Jimmy Chara y Carlos Baca, el único delantero. Sería la formación, la defensa sería la misma, Pacheco, Germain Peña, Olivera y Gabriel Fuente. Vamos a ver qué plantea el técnico Arturo Reyes en este partido, que va a ser muy importante para Junior, porque podría asegurar su primer título del 2024. Recuerden que va a disputar cuatro títulos, los dos de Liga, la Superliga y el título de la Copa Libertadores, o el torneo de la Copa Libertadores. A ver cuál se le da. Bueno, aquí les dejo con este video para que siga conectado con nosotros. Ya nos vemos.